Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Reavendrana Cisneros García, soy rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy útil para los contribuyentes, es el tema de los acuerdos conclusivos, para lo cual tenemos el día de hoy a nuestra querida maestra, profesora de la Facultad de Derecho y profesora del CUEG, la maestra Elena San Juan. Maestra, muchas gracias por esta plática. Gracias maestro por la invitación, agradezco a este Centro de Estudios que me permita participar. Maestra, ¿qué son los acuerdos conclusivos? Los acuerdos conclusivos es la mediación de carácter fiscal. Sabemos que en la impartición de justicia ha sido novedoso el que se incursione en este tipo de medios que son alternativos para solucionar controversias y es una forma en que el contribuyente y la autoridad pueden llegar a acuerdos sin necesidad de irse a un medio de impugnación y con ello podrán dar por concluida la revisión. Maestra, ¿y a partir de cuándo están vigentes y ante qué autoridad se puede llevar a cabo este procedimiento? Este procedimiento se lleva a cabo ante la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y derivó precisamente de las reformas fiscales que se hicieron al Código Fiscal de la Federación en el 2013. Entonces esta figura la tenemos incorporada en nuestro Código Fiscal a partir del 2014. En 2014-2015 ya hemos tenido acuerdos conclusivos que el contribuyente presenta ante la PRODECON. Son optativos, es una petición del contribuyente y son precisamente dentro de las facultades de comprobación. ¿A qué me refiero con las facultades de comprobación? Tiene que haber una revisión de gabinete o una visita domiciliaria para que puedan solicitar los acuerdos conclusivos. Maestra, ¿y en qué etapa de la visita o de la revisión de gabinete podríamos acudir estos acuerdos conclusivos y básicamente cuál sería el procedimiento? Los acuerdos conclusivos se pueden solicitar por parte del contribuyente cuando la autoridad en esas visitas o en las revisiones de gabinete ya le da a conocer al contribuyente los hechos que derivan de la visita y en donde ya le está, está habiendo controversia entre ellos, los que no se ponen de acuerdo. ¿Esto cuándo puede suceder? Esto sucede en el caso de la visita cuando se da la última acta parcial y en el caso de la revisión de gabinete cuando se notifica el oficio de observaciones. Tiene que ser antes de que la autoridad fiscal determine el crédito fiscal. Maestra, ¿y cuál sería el procedimiento? El procedimiento inicia cuando el contribuyente presenta una solicitud de acuerdo conclusivo ante la PRODECON. La PRODECON tiene que ver si se reúnen todos los requisitos y si lo aprueba, la admite y le corre traslado a la autoridad fiscal, dándole a conocer los hechos con los que no está de acuerdo el contribuyente. A la autoridad le va a dar 20 días. 20 días para que rinda su informe y se pronuncie acerca de los cuestionamientos que está haciendo el contribuyente respecto de los hechos que le está imputando la autoridad fiscal. Antes de los 20 días, la autoridad fiscal tiene que analizar la información que le están mandando y rendir el informe correspondiente. ¿Qué pasa si no lo rinde? Si no lo rinde, se hace acreedor a una multa. Una multa que ahorita anda alrededor de más de 9 mil pesos y que, pues, si no rinde ese informe, pues, sí tiene las facultades, la PRODECON, para hacerle valer esa multa. Pero, bueno, siguiendo con el procedimiento, la autoridad va a rendir el informe. Se le va a correr nuevamente traslado ahora al contribuyente para que en tres días se pronuncie acerca de si está de acuerdo o no con lo que está comentando la autoridad. Puede suceder que en este procedimiento la autoridad no esté de acuerdo. Y si desde su informe se pronuncia de esa forma, pues, simplemente ya la autoridad lo que le va a decir al contribuyente, la PRODECON, es que no estuvo de acuerdo la autoridad fiscal y que, pues, no va a haber acuerdo conclusivo. Pero si la autoridad fiscal está de acuerdo en puntos sobre los que hay discrepancia entre el contribuyente y la autoridad fiscal, pues, pueden llegar incluso a celebrarse mesas de trabajo. Mesas de trabajo en donde va a estar mediando entre el contribuyente y la autoridad fiscal, la PRODECON, fijándose en todo momento la PRODECON, que le sean respetados al contribuyente sus derechos, tal y como lo menciona la ley de derechos del contribuyente. Una vez que ya se tiene algún consenso entre ambas partes, ya se procede a emitir ese acuerdo conclusivo, que no es otra cosa más que un acuerdo de voluntades en donde tanto el contribuyente como la autoridad fiscal están de acuerdo en los términos en que el contribuyente va a corregirse en su situación fiscal y puede el contribuyente desde su solicitud pedir que le den el beneficio de la condonación de la multa, que es al 100%, por única vez. Maestra, ¿y cuál es el fundamento legal de esos acuerdos conclusivos? Como lo comenté, está en el Código Fiscal de la Federación, del artículo 69C al 69H. Ahí encuentran ustedes esta figura jurídica y en donde le da total intervención a la PRODECON. ¿Y qué sucede con el procedimiento de revisión, o sea, ya sea visita domiciliaria o revisión de gabinete durante este procedimiento? A partir de que da por admitida la solicitud de acuerdo conclusivo, se suspende el procedimiento de la visita. No se reanudará hasta que no se tenga conclusión del procedimiento del acuerdo conclusivo. Maestra, ¿y entonces cuáles serían los beneficios que tiene para el contribuyente? Uno de los beneficios es que puede llegar a un consenso con la autoridad fiscal sin necesidad de hacer valer los medios de impugnación. Esto le va a permitir al contribuyente autocorregirse en la parte que no esté correcto. Y por otro lado, el beneficio de la condonación de la multa, que es al 100%. Claro, dentro de la disposición fiscal se prevé que por solo una vez haga valer este beneficio de la condonación al 100%. Si llega a presentar otros acuerdos conclusivos, ya tendrá que verse el aspecto de la multa de acuerdo al artículo 74 del Código. Maestra, ¿y esos acuerdos conclusivos también aplican para aquellos casos de virtud de un convenio de colaboración? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el caso del gobierno del Sistema Federal o de cualquier otro Estado? Ya se encuentra considerada esta figura jurídica dentro de los convenios de colaboración administrativa. Precisamente los últimos que se firmaron fueron en el mes de agosto y septiembre y fueron para las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en donde se incluyó en la cláusula octava, fracción décima, la facultad que ya se tiene para poder celebrar estos acuerdos conclusivos. ¿Y qué otras consideraciones podríamos hacer en relación a estos acuerdos conclusivos que me parecen muy importantes, maestra? Pues considero que se les debe de dar más difusión porque indudablemente que es un medio más que tiene el contribuyente para llegar a un arreglo con la autoridad sin necesidad de irse a un medio de impugnación, como es el recurso, como es el juicio contencioso o el juicio de amparo. Pues como ven, este es un tema muy importante, muy interesante, que permite al contribuyente cumplir con sus obligaciones y en su caso, pues la autocorrección y qué bueno que esta figura permite la mediación por parte de la PRODECON entre el contribuyente y lo que sería la autoridad fiscal. Pues maestra, te agradecemos mucho esta participación y esperemos que sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Gracias, maestra.